La exportación platanera viene desde el año 1884, cuando se construye la primera finca, la cual fue llamada San Julián, que se ubica sobre las márgenes del río Grijalva. Es así como en el año 1907 logran enviar el primer cargamento, de el puerto de frontera Centla hacia Galveston, Estados Unidos, con una cantidad de 3.500 racimos de plátano, lo cual para ese entonces era algo muy grande e importante. Desde ese entonces los tabasqueños se dedicaron en gran parte a la siembra de este cultivo, generando así 8.000 empleos al año. Es también llamado el banano tabasqueño, que es en el sector primario el principal exportador al enviar hasta la mitad de la producción total anual, que nos dice está entre las 350.000 y 400.000 toneladas. Hablando de porcentaje, ha aumentado hasta un 50% al año, ya que anteriormente solamente se vendían grandes cantidades del 10%. 15 millones de cajas de plátano se exportan a ciudades como Michoacán, Chiapas, Colima y Veracruz, ya que estos estados son los que tienen mayor producción de este fruto en el país. Nos damos cuenta que para que un plátano llegue a su destino, tiene que pasar por un muy largo y extenso proceso, que empieza desde la siembra, siguiendo así con la cosecha de este y por último el empacado. Existe también una segunda etapa, la cual es el área de desmane, lo cual es la separación de cada gajo o mano del racimo. Es ahí donde se empieza a hacer una preselección, los gajos más grandes, medianos y más pequeños, todo de acuerdo a su tamaño. De ahí viene una tercera parte, que es la etapa del proceso, para ya así exportar la fruta, que puede ir a diferentes lugares. Esta tercera parte es la última y más importante, porque en esta se selecciona la de mucha mejor calidad, y para ello se contratan mujeres, quienes según los dueños de los platanares, tienen un sexto sentido, con el cual eligen la mejor fruta para ser exportada de esta forma. Podemos ver que no es solo una siembra y una exportación, sino que es un proceso muy largo y extenso, que conlleva a muchos trabajadores para dar solo lo mejor de calidad y a tiempo con las exigencias del comprador. En estos lugares trabajan de 15 a 20 mujeres, a las cuales se les llama selectoras, pues como ya mencionamos, son ellas quienes seleccionan la fruta adecuada que cumpla con la calidad que se exige. Existen meses del año en que hay más producción de plátano, los cuales son octubre, agosto y septiembre, pero también existen meses en donde casi no hay producción, que serían los meses de enero, febrero y marzo. En México, un total de 16 estados tiene la denominación de hecho en México, en la producción del plátano, y de manera más específica se exporta en 34 países. Una de las fincas más importantes y más conocidas por el comercio del plátano, es una llamada El Refugio, la cual está ubicada en el municipio de Tiapa, a 40 kilómetros de Villahermosa, la cual cuenta con el reconocimiento de normas de calidad internacionales. Gracias al extenso comercio que este fruto a muchos lugares fue denominado El Oro Verde, pues con casi medio millón de cajas mensuales de cultivo y comercialización, este vuelve a ser el motor de la economía tabasqueña, ya que el cultivo de plátano es uno de los principales motores del comercio y de la prosperidad, no solo en la región de la sierra, sino en todo el estado. En Tiapa se encuentra el más grande lugar de cosecha, gracias al clima que en este emana. Como ya se dijo, Tabasco es un lugar trópico, lo cual es de gran ayuda al momento de cosechar no solo este fruto, sino también la piña, el tomate y muchas frutas y verduras que se exportan por muchísimos lugares, teniendo en cuenta que el plátano se consume en casi todo el mundo, teniéndolo como primer lugar, Chiapas como uno de los lugares en los que más se consume, y siguiéndole así Tabasco y Michoacán. Es así como el plátano además de aportar potasio, aporta muchos empleos, ya que como pudimos leer, requiere de un proceso algo complicado, y que sin duda es uno de los frutos más importantes de nuestro estado. Esta fruta no es de temporada, ni se da en algunos años, así como por ejemplo el mango o la ciruela, sino que el plátano está todo el tiempo, hay días en que se cosecha menos, como pudimos escuchar, por el clima del mes o de la estación, pero siempre hay, es decir, una persona siempre puede comer un plátano, cualquier día de cualquier mes, y es por ello que las ventas siempre están, a veces más elevadas que otros días, pero siempre cosechando todos los días, sin descansar y exportándolo todo el tiempo. ¡Gracias!